...la cuarta ponencia de esta sesión, que se llama Visualización y análisis de redes mercantiles en la primera edad global, 1400-1800, una aire histórica. Este proyecto es un proyecto de historia, que desarrollamos en el Instituto de Historia, gracias también a la importante colaboración de la Unidad CID, y de la que casualmente soy la directora del proyecto que se está haciendo en el marco de la Fundación Europea de la Ciencia. Aquí lo que quiero recargar, más que nada, es que la gran labor para integrar lo que son las bases de datos históricas en un modelo de datos aplicable a CID y en el futuro a IDE, es un logro prácticamente solo de la unidad CID de este Centro de Ciencias Humanas y Sociales. El objetivo último de este proyecto, desde luego, es hacer una IDE sobre redes mercantiles y expansión marítima y comercial durante los siglos de la época moderna, y también durante los siglos de la expansión colonial. Los autores de esta presentación, bueno, entre los cuales humildemente me han puesto a mí misma, pero vamos, solamente como madre del proyecto europeo en el cual se enmarca esta iniciativa, son Roberto Maestre y Esther Pérez Ascencio, principalmente, y ella, Esther Pérez Ascencio, es la que va a presentar la ponencia. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, forma parte de la unidad CID, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, donde participa en diversos proyectos como técnico especializado en CID y de teledetensión. Y ella va a exponer esta presentación. Bien, gracias, Ana. Bueno, agradeceros vuestra presencia y a dar las horas que son ya. El proyecto que voy a presentar es un futurible, todavía estamos en la parte CID de desarrollo del proyecto, pero queremos llegar a formar una idea histórica, temática, en concreto, que tenga que ver con las redes mercantiles en la primera edad global, el periodo que comprende los años de 1400 a 1800. El índice que voy a seguir es hacer una pequeña introducción del proyecto, hablar de quiénes son los patrocinadores o las organizaciones que han financiado el proyecto, definir el proyecto, establecer cuál es su marco geográfico y temporal, hablar un poco de los datos, cuáles son los objetivos del proyecto, que nos ha impulsado a los integrantes del proyecto, el pasar del sistema de información geográfica a formar una idea histórica, temática y las conclusiones. El proyecto de INCONET es el acrónimo del proyecto que veis ahí en pantalla, que tiene que ver con redes autoorganizativas de cooperación en temas comerciales en la primera edad global. El periodo que abarca este sistema es desde el siglo XV al XVIII, años 1400 a 1800, y el marco geográfico coincide con el marco de mayor expansión colonial en el mundo moderno, que fue la Europa Atlántica, el mundo atlántico americano, incluyendo toda la parte de Caribe y la parte de Asia-Pacífico. Este proyecto es un proyecto internacional que está financiado por la Fundación Europea de la Ciencia, dentro de su programa Eurocores, y concretamente su convocatoria TEC, que habla de evolución de cooperación y comercio. También está financiado por las acciones complementarias del Ministerio de Ciencia e Innovación y por el programa Macrogrupos de la Comunidad de Madrid. El proyecto en concreto está, a su vez, formado por una serie de subproyectos, y las personas líderes del proyecto son Ana Crespo, por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el doctor Jack Owens, de la Universidad de Idaho, en Estados Unidos. La parte SIG del proyecto se trata de un sistema de información geográfica espaciotemporal, que ha sido elaborado a partir de la información de historia económica y de comercio mundial en los siglos de la expansión atlántica. En cuanto a la parte SIG se refiere, lo que pretendía principalmente era ser un instrumento de análisis y de representación de cómo fueron evolucionando precisamente estas redes comerciales en el periodo de la monarquía hispánica. En este sentido, el sistema de información geográfica incluye datos georreferenciados de actores, entendiendo como actores, pues tanto mercaderes con nombre y apellidos, agentes financieros, compañías globales o compañeros de monopolio, y luego también se ha incluido información sobre todo el tráfico marítimo. Están georreferenciados todos los navíos, con sus rutas, con todas las incidencias que tuvieron lugar en cada viaje, con las mercancías que portaban, etcétera. Y, por otro lado, va a haber una parte muy importante de cartografía histórica relacionada, que es de gran interés para el equipo de científicos que llevan el proyecto. Por lo tanto, el marco geográfico se circunscribe al sistema Atlántico y Caribe, al sistema Indo-Pacífico, por otro lado, y luego a la España moderna en cuanto a datos de fiscalidad y comercio. Se acoge un sistema de referencia global. Este es un mapa de cuál es la zona, los puntos calientes que vamos a tratar en el sistema. Por un lado, toda la parte de Atlántico, la parte Indo-Pacífico y la parte de datos de fiscalidad de la península ibérica. En realidad, en esta época, en las fechas que corresponden, el mundo estaba formando por una serie de sistemas y subsistemas, y todos se interrelacionaban entre sí. Y, precisamente, este proyecto lo que trata es de analizar cómo eran esas interacciones. En cuanto a los datos, os muestro a modo de ejemplo una imagen de cuáles son las fuentes de información de este proyecto. O sea, han sido datos que han sido recogidos por multitud de historiadores a lo largo de muchísimos años, y si las fuentes de información son de este tipo, son legajos escritos a mano que han hecho el esfuerzo de ir traduciendo y sistematizando en diferentes bases de datos. Es un proyecto conjunto entre un grupo de historiadores que, en principio, ellos comenzaron sus investigaciones de forma individual, cada uno con sus iniciativas, con sus intereses, con sus inquietudes, y que nosotros, en Dincone, lo que hemos tratado es de integrar todas esas investigaciones aisladas en una única, puesto que comprenden el mismo periodo histórico, la historia moderna. El sistema está formado por multitud de bases de datos que han sido integradas. Una de ellas es la de la doctora Ana Crespo, que se centra en el sistema Atlántico y Caribe. Esta sería más o menos la zona de distribución. La base de datos de Ana incluye puertos, incluye rutas marítimas, navíos, flotas, comunidades mercantiles, tiene una cantidad ingente de mercaderes georreferenciados en sus puertos, en sus ciudades, de compañías de monopolio y de cuáles fueron las relaciones que se establecieron entre todos estos agentes. Otra base de datos que hemos integrado es la del profesor Antonio Picazo, de la Universidad de las Islas Baleares, que él se ha centrado en su investigación en la parte del sistema Indo-Pacífico. Este investigador tiene, sobre todo, datos de comercio en Manila, con datos de los puertos de procedencia, las mercancías, todo el volumen comercial que se estableció en cada puerto, los niveles de riesgo, etcétera. También tiene relaciones epistolares entre agentes, todas las cartas que se enviaron entre unos y otros, y tiene un trabajo de investigación muy interesante en el que enfrenta el espacio conceptual cartográfico frente al espacio real. Y, por último, otra base de datos que estamos integrando ahora, en esta última fase, es la de David Alonso, que él se ha centrado en datos de fiscalidad y comercio en España. Él lo único que tiene, bueno, lo único, tiene muchísimos agentes, todos son personas físicas, con nombre y apellidos y con diferentes roles en esta época, tiene datos de juristas, de prestamistas, de tesoreros, banqueros y de todas las relaciones comerciales en cuanto a volumen de dinero que se manejaron en la península. Como les he dicho, ahora todavía estamos en la fase de desarrollo del SIG en local. Este SIG es, en primer lugar, una herramienta integradora de bases de datos dispersas. Para ello, lo que se ha hecho es coger todas esas investigaciones individuales de los científicos y aunarlas, hacer un único modelo de base de datos que integre todos los datos de ellos y establecer una base de datos única como una de ellos. Y se les ha facilitado una herramienta, que es lo que veis en pantalla, que es una interfaz para dar de alta, para integrar toda esa información que ellos tienen. Pues unos las tienen en hojas de Excel, otros en Access, en documentos de Word, etc. Ha habido que homogenizarlo todo. Se les facilitan algunas herramientas a la hora de introducir datos, como este geovisualizador en el que se muestran la ruta, los puertos de un determinado viaje de un navío. Por otro lado, el SIG pretende ser una herramienta de análisis en la que se estudie la conectividad de estas redes y se responda a preguntas como qué redes fueron las más eficientes o qué ciudades son las que cobraron mayor relevancia, cuáles fueron los puntos calientes en esta época, o qué agentes, qué personas físicas fueron más activas o menos activas a nivel comercial que otros. En este sentido, se han ensayado con ASIC diferentes formas de geovisualizar estas cuestiones. Por ejemplo, la que os muestro es relaciones epistolares entre agentes, relaciones de cartas enviadas entre agentes, donde la línea muestra el origen y el destino de la carta y el grosor de la línea muestra el número de cartas que se establecieron entre cada uno de los puertos. Oeste, en el que se establecen las etapas concretas de un navío, y no solamente las etapas, sino que tenemos también datos de qué incidencias son las que tuvieron lugar en cada una de las etapas del viaje. Oeste, en el que Antoni Picazo, la persona que ha estudiado la parte del sistema endopacífico, lo que muestra es el peso cartográfico asignado a cada puerto. Se le ha hecho un trabajo bastante detallado del número de veces que aparecía explícitamente en la cartografía de la época a un determinado puerto y le ha asignado diferentes pesos cartográficos. Y eso luego se va a comparar con el volumen comercial real que había en esos puertos. De manera que se ha visto que a veces había puertos en los que no aparecían explícitamente en la cartografía de la época, pero sí que analizando el volumen comercial de mercancías era elevadísimo. Otros datos que se pueden sacar con la aplicación son ya gráficos estadísticos, como en este caso, cuáles fueron los tipos de cooperación entre los agentes que más dominaron. En este caso, el sector amarillo corresponde a compañías particulares, de manera que eran mucho más importantes, o se cree que eran mucho más importantes, esas pequeñas asociaciones entre personas individuales que no las compañías globales de monopolio. Y luego, como es un proyecto histórico donde la componente temporal es fundamental, pues también estamos ensayando diferentes modos de geovisualizar la componente temporal. En este caso, este tipo de representaciones están haciendo ensayos para ver si funcionan o no funcionan, si son válidas o no. También es una herramienta de geovisualización de esas redes comerciales y su comportamiento. Y en este sentido, también se han proporcionado herramientas para generar grafos en las que los nodos de los grafos pueden ser agentes con nombre y apellidos, o pueden ser puertos, mientras que las relaciones que unen esos nodos pueden ser cualquier tipo de relación de cooperación entre ellos. Estoy hablando desde relaciones epistolares a volumen de mercancías, a relaciones de parentesco, etc. En este esquema que os muestro, que no se ve, os lo muestro más en detalle, los nodos serían los puertos en concreto, mientras que las líneas que unen cada uno de esos puertos son el número de viajes de determinados navíos que se establecieron. De manera que enseguida detectas qué puntos calientes fueron más importantes en esta época animal comercial. Otro ejemplo sería este, en el que aparecen mercaderes con nombre y apellido y aparecen las relaciones de parentesco entre ellos. Porque sí que había muchas compañías de asociación entre individuos que se mantenían precisamente por esa componente de parentesco entre ellos. Es lo que hizo que triunfara. En definitiva, con esta herramienta se ha conseguido una nueva perspectiva sobre la percepción de la dinámica compleja de los procesos históricos. El objetivo científico del proyecto es el entendimiento de esos altos niveles de cooperación entre agentes a lo largo de las redes comerciales durante esa primera edad global que abarca desde 1400 a 1800. Como os he dicho, en primer lugar, hemos implementado un SIG histórico, al que hemos llamado de INCONED, pero no nos queremos quedar ahí. Cada vez estamos viendo más la necesidad o el interés de los científicos que forman parte del proyecto por pasar a una IDE histórica temática que, aunque son datos que no forman parte de los anexos de SPAI, sí que queremos aprovechar todas las ventajas que ofrecen estas tecnologías para formar una IDE en concreto sobre la temática de la expansión europea en la Edad Moderna. En este centro, en concreto, y desde la Unidad de Sistemas de Información Geográfica a la que pertenezco, sí que hemos visto a lo largo de, sobre todo de este último año, un uso de los sistemas de información geográfico por parte de los investigadores en historia que cada vez encuentran mayor interés en utilizarla, sobre todo cuando quieren hacer estudios globales o de grandes regiones. Y, por otro lado, parece que también hay un interés creciente en utilizar la SIDE para compartir esa información con otros colegas. Algunas de las ventajas que les van a proporcionar este tipo de tecnologías, por un lado, mayor visibilidad a sus proyectos, armonizar y reutilizar los datos, hacer comparación de datos entre diferentes proyectos de investigación que pueden ser independientes o aislados. Esto va a crear nuevas sinergias o nuevas oportunidades de investigación al poder tener contacto con otros grupos. Hay mayor colaboración entre instituciones y grupos de investigación. Se produce un acceso instantáneo a los datos, que es bastante importante. Facilita la colaboración dentro de los miembros del propio grupo de investigación. Y está de acuerdo con la Declaración Open Access firmada por el CSIC. En cuanto a las conclusiones, las tecnologías de información geográfica se configuran como una disciplina emergente en muy diversos ámbitos en el marco de las humanidades y las ciencias sociales. Creemos que es necesaria la colaboración y la cooperación multidisciplinar entre instituciones y grupos de investigación para afrontar proyectos con intereses comunes. Una futura idea histórica de carácter temático como la que os he presentado va a permitir el acceso de forma integrada a una gran cantidad de información que hasta ahora ha estado dispersa e inconsistente. Va a permitir dotar de estructura espacial toda la información histórica y cartográfica que es muy voluminosa de la Primera Edad Global, facilitando así su búsqueda, su visualización y su análisis. Y, por último, va a facilitar el trabajo científico entre los miembros del proyecto, creando nuevas sinergias y nuevas oportunidades de investigación con otros grupos afines. Nada más. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Esther Pérez, por tu brillante exposición.